Las enfermedades diarréicas son la segunda causa de muerte más frecuente en niños a nivel mundial. El rotavirus es el causante más común en áreas donde no se vacuna contra el rotavirus, mientras que en regiones donde hay vacunación masiva contra el rotavirus este no es el agente principal. Como dice un chiste, doctor, ¿es necesario vacunar a mis hijos? Y el doctor responde, no, solo vacune a los que quiera conservar. Por cierto, el rotavirus, como lo dice la segunda mitad del nombre, es un virus. Volviendo al tema principal, gastroenteritis bacterianas. Todas las bacterias que veremos a continuación son gram negativo. Al hablar de clínica, nos estaremos refiriendo a signos y síntomas. Los signos son aquellos objetivables y los síntomas son subjetivos. En el caso de una gastroenteritis, podríamos decir, un signo es la diarrea, un síntoma es el dolor abdominal. La diarrea podemos objetivarla. El dolor, solo la persona lo siente. Solo esa persona sabe cuánto le duele verdaderamente. Por factores de riesgo, entenderemos condiciones o conductas que aumentan la probabilidad de que algo ocurra. Por complicaciones, tendremos el empeoramiento del estado de salud secundario a la enfermedad. Dentro de estas, de inicio agudo, lo entenderemos como que inicia muy pronto o de forma inmediata. Y complicaciones durante la convalescencia. Esto se refiere al periodo de recuperación. Por así decirlo, cuando uno ya mejoró de la gastroenteritis, pero el cuerpo aún no tiene una recuperación completa. Campylobacter. Clínica. Diarrea. Hematoquiesia, la cual se refiere a sangre fresca mezclada con las deposiciones. Dolor abdominal. Fiebre. Malestar general. De forma clásica, el malestar general incluye anorexia, adinamia y astenia. La anorexia es la falta de deseo de comer. La adinamia es la falta de energía para moverse o para hacer cosas, pero energía física. Y la astenia es la falta de deseo psicológico de hacer cosas. Podríamos decir, falta de ánimo. Factores de riesgo. Contaminación por heces de ave. Aves mal cocidas. Agua contaminada. Leche no pausterizada. Mascotas, como perros, gatos, hámsters, pájaros. También transmisión de persona a persona. Complicaciones agudas. Deshidratación. Bacteremia, que es la presencia de bacterias en la sangre. Normalmente, si las bacterias están infectando al tracto gastrointestinal, deberían quedarse solo ahí. Pero si ingresan a la sangre y por ahí pueden diseminarse a todas las partes del cuerpo, estamos en problemas. Infecciones focales. Convulsiones febriles. Esto, como lo dice el término, es una convulsión en el contexto de una persona con fiebre, lo cual no significa que sea o no epiléptico. Complicaciones durante la convalescencia. Artritis reactiva, que es una inflamación de las articulaciones, como codo, rodilla, hombro. Síndrome de Reiter, el cual incluye tres cosas características. Conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva en los ojos. Artritis, inflamación de las articulaciones. Y uretritis, inflamación de la uretra, la cual no es infecciosa y puede producir ardor al orinar. Las gastroenteritis producidas por esta bacteria habitualmente son autolimitadas, es decir, pasan solas o más específicamente el cuerpo logra deshacerse de ellas sin necesidad de medicamentos. 20% tiene recaídas o síntomas prolongados. Deberíamos dar antibióticos si hay presencia de síntomas moderados a severos, si hay recurrencia, si existe inmunocompromiso, si es un niño y asiste al jardín o es una persona institucionalizada. Por ejemplo, un adulto mayor en un hogar de ancianos, o una persona con una patología psiquiátrica importante en un hospital psiquiátrico. Opciones de tratamiento. Eritromicina, acitromicina, ciprofloxacino. Recordemos, antibióticos que cubran bacterias gran negativas, principalmente Campylobacter. Por cierto, asuman que realizamos un cultivo de deposiciones o tomamos una muestra y la sometimos a un método diagnóstico más rápido y nos dio positivo para Campylobacter en este caso y posteriormente positivo para todas las otras bacterias que vamos a ver. En la gran mayoría de los casos es mucho más común dejar un nuevo antibiótico según lo que uno piense en base a la clínica y a los factores de riesgo. Sobre todo dependiendo de dónde se realiza la atención. Si es en un hospital o clínica con un laboratorio, podemos pedir una muestra inmediatamente. Sin embargo, si es una consulta y no contamos con ningún tipo de elementos avanzados, si estamos haciendo una atención a domicilio y tenemos básicamente un par de guantes, el fonendoscopio y una mascarilla, suele ser mucho más cómodo y mejor para la persona que le demos la indicación de usar o no antibióticos de forma inmediata en vez de enviarla a alguna parte a realizarse el examen, que luego de alguna forma nos contacte de nuevo. Luego analicemos ese examen, veamos cómo se encuentra, si se justifica o no el tratamiento antibiótico, esperar el resultado del antibiograma, etc. Finalmente mencionaremos qué es esto del antibiograma, lo cual puede llamarse de forma distinta en otros países. Encontramos que la bacteria causante era Campylobacter, en este caso, debido a que esta bacteria creció en un cultivo o se detectó con otros métodos como PCR, etc. Pero en estricto rigor con esto no basta. Necesitamos también tener certeza de con qué se mueren estas bacterias, porque existen algunas bacterias resistentes. Entonces en el caso del cultivo, tomamos una muestra de deposiciones, las hacemos crecer en un medio especial y luego las matamos. Para esto utilizamos diferentes tipos de antibióticos y vemos con cuál de ellos se muere la bacteria. Algunas veces encontramos que con todos los antibióticos que probamos, con ninguno, solo con algunos y además vemos el grado de resistencia y o sensibilidad. Esperamos que este segundo parte, con las otras 9 bacterias más frecuentes que producen gastroenteritis bacterianas. ¡Hasta pronto!